¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a repasar todo lo nuevo La gran actualización que se viene este mismo día, 12 de mayo Por supuesto, darle las gracias a Ubisoft por invitarme para probar Todo lo nuevo que se viene al juego Llevaba tiempo sin publicar un vídeo de este juego Pero, por supuesto, ya que me ha invitado Ubisoft Vamos a hacer un vídeo con todo lo nuevo que viene con esta actualización A partir de hoy mismo 12 de mayo disponible para todas las plataformas El tema de todo lo nuevo en este caso Viene esta actualización con un nuevo evento Que ahora, en este caso, explicaré un poco más con tranquilidad Con trailer y con todo La verdad que está bastante, bastante guapo También tenemos una nueva tecnología React Al igual que la metralladora esta que conseguimos en su momento Gracias a un evento, pues esto, más de lo mismo Es una pistola bastante, bastante interesante Que ahora también pasaré a comentar Luego tenemos, en este caso, a Vigil como proteano Un nuevo proteano Rebo 6 Extraction Y también tenemos prestigios en los operadores Prestigios en todos los personajes dentro del juego Básicamente de lo que trata este evento Aunque vais a tener ahora gameplay y demás Y lo vais a entender muchísimo mejor A nosotros nos pasó justamente eso Por cierto, estoy jugando junto a Caramelo y a Drift La verdad que pasamos buena tarde jugando al evento y demás Este evento trata de que hay, bueno, una infección Un humo corrosivo en el aire Que nos va quitando vida Poco a poco hay, en este caso, tres niveles de infección Está, en este caso, la primera infección Por así decirlo El primer porcentaje de esta infección De este humo que empezamos a notar cosas raras Es al 30% Empezamos a ver lo que son alucinaciones Arqueas que realmente no están Quiero decir, nos van apareciendo por el mapa Durante lo que es la ronda y todo esto Y son alucinaciones No nos pueden hacer absolutamente nada Pero están ahí La verdad que algún que otro susto nos hemos llevado Y sinceramente está bastante, bastante interesante Como segunda fase de esta infección Tenemos, en este caso, es al 65% Que nos afectará a lo que es nuestra visión Veremos muchísimo menos, ¿vale? Y luego está el nivel máximo de esta infección Que es el 100% Donde este humo nos irá bajando la vida Poco a poco, uno de vida cada X segundos Y la verdad que, bueno, está bastante, bastante interesante Hay zonas donde esta infección no te afecta, ¿vale? Ahora hablaremos sobre unas cápsulas Que te bajan esta infección Y hacen que, lógicamente, no llegues Ni al 100%, ni al 65%, ni al 30% Aunque sube bastante, bastante rápido Pero, como digo, al 100% Pues esta infección te va quitando uno de vida Poco a poco Pero cuando estás a uno de vida No te mata este humo, ¿vale? Solamente te pueden matar los arqueas Y solamente puedes morir con estos arqueas Para pasarnos este evento Tenemos tres visiones Tres objetivos en los cuales Vamos a tener que cumplir o hacer Para, en este caso, completar Y que nos den la mayor experiencia posible Que son 30.000, 31.000 puntos de experiencia Fue lo que más conseguimos nosotros Que es al conseguir los tres objetivos El primer objetivo es un objetivo normal y corriente Como puede ser el de espécimen Como puede ser el de los portátiles O ese tipo de objetivos que todos conocemos O el de rastreo de nidos, por ejemplo Luego, como segundo objetivo Tenemos uno particular de este evento Que es como el de rastreo de los nidos Bueno, como el de destruir nidos Pero, en este caso, son violetas Básicamente Estos nidos no sueltan como un gas corrosivo Como eran los que conocemos Desde el inicio del juego Pero sí que es cierto Que van creando arqueas poco a poco Así que ponte de acuerdo con tu equipo Para romper los 15 nidos 12 nidos No me acuerdo muy bien cuántos son Ahora los veréis junto al gameplay Para que en este caso No se os complique lo que es el temario Y por último, como último objetivo Tenemos el objetivo del árbol El objetivo que todos conocemos Pero un poco diferente Más complicado de lo normal Como ya conocemos Tenemos que romper esos puntos clave Los cuales van a reducir En este caso La salud de lo que es el árbol Vamos En este caso Cuando cumplamos lo que es Y rompamos todos los puntos de anclaje Vamos a tener que acercarnos A lo que es el árbol Y como meterle un cuchillazo Como matar el árbol Y ya Se cumpliría Lo que es el objetivo Y ya podríamos Extraer La verdad que no tiene mucho más Es un evento bastante Bastante fácil Cosa que eso no me gusta Pero bueno Es un evento bastante Bastante rápido Ahora lo entendréis Con el tema del gameplay Y demás Pero nada Lo que os digo La verdad que está bastante guapo Bastante entretenido Farmeáis muy pero que muy rápido Porque el evento es muy sencillo Y no tiene más de una dificultad A lo mejor sí Nosotros lo que probamos No tenía diferentes tipos de dificultades Y por último Que creo que no lo he comentado Hablar un poco más Sobre las cápsulas Que os vais a encontrar Dentro de lo que es La partida del evento Básicamente son cápsulas Que en este caso Reducen esta radiación Y lógicamente Pues puedes permitirte Creo que es un 30-40% Lo que bajan Puedes permitirte Pues realmente En este caso Que no te perjudique tanto Lo que son Este gas Este humo Que te afecta En diferente tipo De cosas que hemos comentado Antes Así que la verdad Que está bastante bastante guapo Es un evento Como digo Muy pero que muy sencillo Que podéis utilizar Para farmear Muy pero que muy rápido Como mucho Dura la partida 10 minutos Y os sacáis 31.000 de experiencia Como máximo Muy pero que muy top La verdad Luego para comentar más cosas Y ya para denominar Lo del tema de la pistola Que proporciona Más movimiento Y En este caso Invulnerabilidad Vas a estar Un tiempo Con más movimiento Con más velocidad Supongo Y un momento Inmune Así que la verdad Que está bastante bastante guapo Sobre el tema de Vigil Proteano y demás No tuvimos la oportunidad Al igual que la pistola No tuvimos la La oportunidad de probarlo Pero Tienen buena pinta Vale Más cosas Sobre el tema de la pistola La podéis conseguir Jugando el evento Vale Al igual que la torreta esta Que ya comentamos Completamos los desafíos Vale Completáis los desafíos Y conseguiréis esta pistola Completamente grandes Si no Vais a tener que comprarla Con 10 monedas de pago Dentro del juego Que podéis conseguir Jugando Ranked Así que realmente No es de pago Vale Pero bueno Para que lo entendáis Así que nada gente Os voy a dejar directamente Con el gameplay Que como digo Juego con Caramelo Y junto a Drift Que la verdad Que pasamos una muy buena tarde Sinceramente Así que nada Si os molan los vídeos De Rainbow Six Extraction Apoyarlo con un fuerte me gusta Una buena suscripción Darles las gracias De nuevo a Ubisoft Por invitarme A este tipo de cosas Que ya saben Que me gusta muchísimo Jugar a todo lo que esté Relacionado con Rainbow Six Y nada Un placer como siempre Disfrutar del gameplay Que la verdad Que no te desperdicio alguno Y como digo Gracias Ubisoft Por invitarme A probar Esta gran actualización De Rainbow Six Extraction Gente Un placer Y nos vemos En la próxima Disfrutar del gameplay Chao chao Está bien Está bien ¿Qué? Vamos No te vayas a engañar ¡Vpack Amanda! ¡Vamos! ¡Vamos! El suero es estable, más o menos. Está preparado para entrar en acción. Genial. Dame un momento. ¿Dónde he puesto mi cover? Igual que a Libby, ¿no? Bueno, esa coge agro, pero... Sí, no. Esa es bastante buena. Vale, este es el de captura de los objetivos. Vale, vamos a ver. De hecho, aquí, por ejemplo, lo más tryhard sería que dos se quedaran aquí y uno fuera a poner eso. Pero yo, por lo menos, no lo voy a tener. Mira, los nidos aquí normales. Mira, mira. ¿Hay alguno que otro? Mira, sí. Esto me está. Sí, y como estamos jugando en equipo, lo que hacéis vosotros también me lo cuenta bien. Le he pegado a este. Creo que lo tengo aquí, ¿vale? Mira, aquí está. Voy a buscar mientras nido, a ver si... Lo que quiero. Vale. Venga, para acá. Y listo. Voy a pegar un par de directos para que... Amigo, ¿qué? Vale, parece. Venga, hasta luego. Venga, máquina. Para adelante. Me hicieron un par de ajustes. Antes eso no era así. Cuando tú los traías. Le cambiaron el botón. No, el botón de... O digamos, la señal que te aparecía en pantalla, antes era como un helicóptero y el amarillo se pasa. Yo me acuerdo la primera vez que hice eso, que me equivoqué y le di al otro botón, el del helicóptero. Sí, más por culo, la misión. En verdad, pulse aquí para el desafío ese de los nidos está muy bien, ¿no? De Estados Unidos y demás. Ah, coño. Su pulse, joder. Claro, pero ese, tío. No, no, pero vas a... Fíjate. Mira. Mira, te dios con el pulse. Veis todos los nidos. Hostia. Sí, a mí el pulse me encantaba. Tío, pues vaya, tío. Vamos a conseguir los logros, ¿eh? A mí es igual. Yo por mí no. Más que nada porque he cerrado mi cuenta y luego voy a tener que hacerlo de nuevo. Vale, vale, vale. Yo me pensaba que iba a dar más susto en el sentido de que, no sé, ¿sabes? Se te iba a poner la cara y a lo mejor te iba a hacer algo, lo que sea, ¿sabes? ¿Y ahora es que? Yo no quiero, yo quiero vivir la experiencia. También eso yo haría que te quitase más vida, en verdad, ¿eh? Porque uno de vida, cuando llega al 100, no sé, lo veo muy poco, en verdad, tío. Uno de vida cada cinco segundos. Creo que son tres de vida cada cinco, ¿no? Tres de vida cada cinco, también yo creo. Hostia, hasta los nidos, tío. Qué cosa más rota, ¿no? Sí, sí, sí. Conseguía muchísima experiencia. Como los mutantes no se quejan. Vale, cuando queráis. Avisa. Y yo le doy a este. Dale. Un segundillo. Cuando diga, se ha quedado un montón. Buah, todos los que hay. Vale, yo le doy a uno. Ya, ya, ya. Ah, mira, de hecho, para que te cuente el desequilibrio, tienes que destruirlo a mano. Ah, con el cuerpo, con el cuerpo. ¿Sí? Sí, mira, ¿ves? Es verdad. De hecho, nos cuenta todo eso. O sea, si lo hace cualquiera de nosotros, nos cuenta el grupo, ¿sabes? Sí, sí, eso es lo que he dicho antes. Eso siempre hace así, en verdad, creo. Ay, mira, ya empieza a ver todo. Qué guapo, empieza a ver todo ahí. Qué chulo, tío. ¿Cómo se ve todo fumado? Mira, vaya fumado que llevo. Es pa' atrás, ¿no? Sí, sí. Estaba yendo yo ya la detracción. Estamos siguiendo el que iba fumado. Sí, de verdad. Estoy viendo las puertas todo dobladas, tú. Madre mía. Ay, qué guapo, es que se te quita hasta como el fuego, tío. Yo he intentado atacar el rayo, ¿eh? Sí, te lo digo. Uf, me mola mucho la funda de esta, ¿eh? Mira, aquí tenéis más de estos, si queréis. Yo voy a cogerme uno. Mira, ya me va quitando vida. ¿Dónde está la puerta esta, tío? Abajo, abajo. Abajo, abajo, vamos. Ah, es verdad, tú. ¿Tú no es el hijo aquí? Se recomiendan microestímulos. Se puede usar un dispositivo de reconocimiento para localizar objetivos. No voy a dar, ¿eh? No se queja. En si acaso voy a cogerme la vida ya. Dale. Voy a venir una mano aquí. Cuando queráis. Una. Voy, voy. Ah, sí, sí. A ver, sí, no. A ver la vida que necesito. Sí, son transibilidad cada cinco segundos. Nah, igualmente te lo hago tú. Hombre, si te entretienes mucho, cuidado, ¿eh? Sí, no. Un poco tocado. Vale, a ver si me dio. ¡Hostia, tú! Tengo aquí a Manolete. Le doy, vale. ¡Hostia! No tenía la mía, ¿eh? Ahí el árbol este ahora. Mala. Mira, aquí tenemos otra puerta. Ahí sí lo encuentro con esto. No, con esto no lo encuentro. O sea, el árbol al principio se nos ha complicado, ¿eh? Pero bueno, luego detectar lo que son los estés y ya está. Mira, aquí está. Vale. Vale, voy a llenar esto de mierda. Perfecto. Vale, directamente. ¿Dónde está? Voy a quitar todo el suelo, a ver si puedo. Para poder movernos. Roto otro. Vale, el truquito está directamente en centrarse en los latiquitos estos. Vale, hay una... Ah, que se rompe con el rayo incluso, tío. No sabía. O sea... Bueno, tarda mucho, ¿no? A ver, el nido como tal... No, él se prefiere al ese, sí. Pero claro, exacto. Tío, pero le queda poca vida, tú. No, no, va bien, creo. ¡Josquía, manolete! Ah, que es mentira. Vale, voy a probarlo yo, a ver. A la izquierda se consigue. Vale, vale, vale. ¿Está en el tío? Sí, sí, sí. A ver, tú también parece que se ha caído el piso, sí, ¿no? No. Ha quedado un dudo. Y ha empezado todo como a temblar y... Ah, sí, sí. Vale. Vámonos. Vale, vale. Pues esto, con esto farmeas puntos a punta pala, tú. Lo bueno es que te toca mucho el personaje y tal, pero bueno. Claro. Pues sí, pero el tema del prestigio está muy bien. Vale, me tiran, ¿no? A ver, realmente es fácil, ¿eh? Saber los que son así malos y tal. Sí, en verdad, sí. Porque muchos te lo hispanean incluso en la cara. Toma. Pues señora. Este seno. Es que el puto garba, tío. En el momento que lo viste vaya a estar en mente. Literalmente. Y con chido, está apareciendo aquí. Me acerco. He llamado malo, tío. Así en la vida. Qué grande. Es fácil, pumba. Bueno, ahí los chavales. Vamos ahí. Vale, voy aquí por React, tú. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina